Cantando, cantando, cantando yo voy con mi niña que me está llamando Su risa de dulce mañana me está cautivando, me está cautivando Ay mi amor, no me mides tanto Se siente y me busca las manos con sus jugales de las horas pasadas Me dice papá no te vayas, volvamos a acostarnos, volvemos a acostarnos Ay amor, volvemos a acostarnos Ay amor, volvemos a acostarnos Ay amor, volvemos a acostarnos